Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono Samsung Galaxy, el cual está súper lento. En este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo hacerlo más rápido. Este proceso o método o técnica te va a funcionar para optimizar cualquier teléfono de la marca Samsung, cualquier modelo. Este método es compatible. Vamos a mejorar el rendimiento para que tus videojuegos, tus aplicaciones y en general el teléfono sea más rápido. Pocas palabras, quitarle lo lento a tu teléfono. Para esto gente, entramos aquí al engrane que se llama ajustes. Nos desplazamos hasta la parte final y vamos a ubicar la opción acerca del teléfono. Estando aquí, vamos a entrarle donde dice información de software. Aquí vamos a ubicar las palabras o letras que dicen número de compilación. Sobre esas letras tocamos en repetidas veces hasta activar el modo desarrollador. Si al momento sale tocando aquí, te pide una contraseña, le vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla. Hecho esto, nos vamos a regresar dos veces. Estando en ajustes, hasta la parte final se activa este botón que se llama opciones de desarrollador. Allí entramos. Enseguida vamos a ubicar... Bueno, vamos a desplazarnos con mucho cuidado. Vamos a ubicar una opción que se llama tamaños de woofer de logger. Aquí está. Vamos a entrar a esta opción. Y en este listado vamos a seleccionar la máxima potencia, la máxima capacidad. En este caso, 8M. Tú selecciona la máxima. Vamos a desplazar. Entre más alta sea, es mejor la velocidad. Nos desplazamos. Vamos a ubicar tres escalas. Aquí se encuentran. Vamos a entrar a cada una de las escalas. Y le damos en animación desactivada. Son tres y las tres hay que apagarlas. Nos desplazamos. Ahora, gente, vamos a ubicar una opción que se llama desactivar superposiciones de HW. Activamos esta opción. Listo, gente. Hecho esto, vamos a regresar completamente hacia atrás. Y vamos a esperar unos segunditos mientras el teléfono agarra dicha configuración. Mientras esto sucede, yo te invito a suscribirte al canal. Listo, gente. Después de unos segunditos de espera, ahora sí comienza a darle uso a tu teléfono. Ponte a jugar videojuegos. Ponte a abrir aplicaciones. Haz lo que tengas que hacer en tu teléfono. Y tú sentirás que tu teléfono es más rápido, fluye más veloz, más ágil. Y que ya no se te traba como antes. Tu teléfono ha quedado con estos cambios más optimizado, más rápido, más veloz. Una gran aclaración. Si con estos cambios que hicimos no te mejoró suficiente la velocidad como tú esperabas, házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto otro método. Pero en ese otro método tenemos que instalar aplicaciones. ¿Sale? Si las ocupas, al igual pídemelo en los comentarios. Te voy a compartir ese método vía WhatsApp. Bueno, gente, pues eso sería todo. Dale la testeada, dale una buena checada y cualquier cosa ahí están los comentarios. Antes de terminar el video, ahora te quiero explicar cómo volverlo, cómo regresarlo a la veloz y a normal, por si en un futuro lo quieres hacer por X motivo. Vamos a entrar aquí al engrane. Vamos a entrar aquí en opciones de desarrollador en la parte final. Y basta con que apaguemos este interruptor para revertir los cambios que hicimos en este listado. Yo recomiendo así dejar estos cambios, ya que hacen que tu teléfono sea más rápido. Pero ya es tu consideración. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal. Chau. 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 Chau.